¿Qué es el servicio de kinesiología? Bueno, el servicio de kinesiología ante estos casos forma un eslabón primordial en el tratamiento de estos pacientes. Los pacientes con patologías respiratorias requieren algunas medicación farmacológica y rehabilitación kinésica respiratoria. La demanda va siendo continua porque tenemos muchas consultas en emergencia en el hospital diariamente donde los pacientes tienen su derivación a kinesiología como si también en consultorio externo o en el triage respiratorio. Bueno, también recibimos derivaciones de pacientes que vienen de otros CAPS, pacientes que vienen del sistema privado, de atención privada y eligen ser atendidos en el hospital de pediatría. Ustedes tienen un sistema muy bien organizado desde hace años pero han ido perfeccionando en los últimos años. ¿Cuántos kinesiólogos trabajan hoy en el hospital? Hoy actualmente somos 16 kinesiólogos donde trabajamos en distintas áreas. Área de consultorio externo, área de internación. Dentro de internación tenemos área crítica, área de clínica, hospital de día. O sea, el hospital es grande y se divide en varios sectores. Nosotros estamos en todos los sectores del hospital. Pero, bueno, en esta época decías vos hoy, le dan una especial atención a lo que es enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son principalmente los pacientes entre qué edad y qué edad que ustedes suelen atender? Nosotros, en esta época, nosotros le llamamos contingencia respiratoria. La mayoría de los pacientes tienen problemas respiratorios. Nosotros atendemos a partir del mes de vida. Las mayorías de los pacientes con problemas respiratorios son más o menos hasta los 3, 4 años. Igual, hasta los 15 años tenemos pacientes con patologías respiratorias pero no tan agudas. Pero en todo ese número, en esas edades, ese rango de edades, trabajamos. Donde los más vulnerables son los niños más pequeños. En general, ¿cuántos suelen atender en esta época? No sé si todos los años más o menos vienen manejando los mismos números. Año a año, la estadística fue incrementándose. Por eso se incrementó el número de profesionales para la atención. Este año ingresaron tres profesionales nuevos porque teníamos que abarcar la demanda que crece día a día. En el mes de julio, aproximadamente, estamos en 4.000 atenciones kinésicas, de los cuales 4.700 en consultorio externo. ¿4.000 y todavía no terminó el mes? No, no terminó el julio todavía. No tenemos las estadísticas de julio todavía, cuando termine el mes. Y después, la otra parte, más aproximadamente, entre 1.700 en consultorio externo. ¿Es necesario que saquen turno? ¿Cómo es el sistema para que le atiendan a la gente? El sistema es, el paciente concurre a su médico, va al pediatra, el pediatra hace una derivación, una derivación donde constan los datos del paciente, el nombre, la patología del paciente, y la firma y el sello del médico derivador. Con ese pedido médico, la mamá o el papá del paciente concurre al servicio y se le otorga el turno. Nosotros tenemos un sistema de demandas espontáneas, o sea, que viene el paciente, por ejemplo, sale de la emergencia, lo ven, vienen con un diagnóstico de bronquiolitis, neumonía, lo que fuere, y si el paciente está, se le atiende en el momento. Muchas veces vienen los papás y el paciente no está en ese momento en el hospital, entonces se le programa, se le programa, o si viene a la mañana, se le programa para la tarde o para el otro día. Entonces, nosotros tratamos de no, lo máximo son 24 horas en que podemos llegar a dar de un día al otro, pero muchas veces se le da un día al otro no porque no tengamos turno, sino porque el paciente viene una mamá de garupa a la mañana sola a pedir el turno y no puede volver. Entonces, le damos para el otro día, o si no, en el día se le atiende en el momento. Lo que más estamos trabajando son los turnos espontáneos, la demanda espontánea. La única condición es que, digamos, que tenga el pedido del médico. Es el pedido del médico, es una cuestión legal el pedido del médico, y a partir de ahí nosotros vamos dándoles las siguientes atenciones. Muchas veces con cinco sesiones, siete, depende cómo vaya evolucionando la patología. En algunos casos, en el medio del tratamiento vuelven a concurrir al médico por algún control, o nosotros lo derivamos al médico porque va cambiando la patología. Entonces, se trabaja mano a mano con el pediatra. Con estos 16 profesionales que están abocados específicamente a eso, ¿están dando abasto igual? Ahora vos decías, año a año aumenta la demanda. Ahora con esto, ¿están dando abasto o es necesario todavía seguir? Nosotros, en este momento, en la actualidad, damos abasto porque el hospital de pediatría es un hospital para patologías agudas. Y tenemos derivaciones y vienen pacientes de toda la provincia. Tenemos muchos pacientes, somos el único hospital de pediatría en la provincia, somos referentes nosotros. La verdad que nos sentimos orgullosos de que los pacientes nos elijan. Pero sí, es verdad que por momentos nos desbordamos, recordamos, pero yo creo que ahora estos tres profesionales nuevos que han llegado nos van a dar un oxígeno, vamos a poder trabajar más tranquilos porque la verdad que el grupo humano que hay en el servicio de kinesiología está cansado, todo el mundo está sobrepasado, pero se piensa en el paciente. Cuando trabajás con niños es así, quizás un día tenés ganas de quedarte en tu casa y no ir a trabajar y decís, no, tengo todos los turnos, vienen mis pacientes, son niños. Pensás mil y un, antes de tomarte las vacaciones, o sea, coordinamos todo para que el servicio quede cubierto. Claro, decías hoy también, Liliana, se le da prioridad a casos agudos y la diferencia, bueno, la urgencia en comparación con otros casos, no es que se los dejas de lado a los otros, sino que... Las patologías crónicas, por ejemplo, un niño con una patología neurológica crónica en este momento, es más perjudicial que vaya al hospital, porque puede contagiarse. Claro, eso es importante aclararlo también, porque por ahí la madre va a decir... No, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, se evalúa todo aquel paciente neurológico agudo, traumatológico agudo, que esté cursando un posquirúrgico o alguna patología aguda, se le atiende en el servicio, por supuesto. Pero cuando tenemos patologías crónicas, se le da como un pequeño descanso al paciente de su tratamiento, porque son pacientes con patologías, con tratamientos largos. Entonces, se le da como unas pequeñas vacaciones al paciente para resguardar al paciente. Tratamos de que el paciente, viene un paciente, quizás con una patología menor traumatológica y estando en la sala de espera con todos los otros niños, puede llegar a contagiarse. Entonces, prevenimos eso. Por un lado previenen y por otro se da prioridad a los casos agudos. Por supuesto, damos prioridad a los casos agudos. Tratamos de que no haya cruce en los pasillos de ese tipo de patología. Juliana, ¿y los horarios tienen ustedes algún horario específico? Nosotros en consultorio externo estamos desde las 7 de la mañana hasta las 17 y 30 horas. Tenemos de corrido turnos en todas las áreas. Obviamente, en este momento, lo que hacemos, hincapié y la prioridad, son las patologías respiratorias, o si no, todo tipo de patologías. Y después, trabajamos en el área de internación, desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas, de lunes a viernes. Los sábados, domingos y feriados, trabajamos en guardia, en modalidad de guardia, para los pacientes internados. Por ahí, algunos papás se preguntan y te dicen, ¿qué hago el fin de semana con mi hijo que no va a tener quinesiología respiratoria? Un niño que realmente necesita y que no se le puede cortar, porque es la realidad, ¿no? Trabajamos con el sistema de guardia de emergencia. Hay chicos que vienen a la consulta de guardia, necesitan atención quinésica, se los deja en observación unas horas internados, le atiende el quinesiólogo y después se va a su casa. O sea, reciben atención completa igualmente. Reciben atención los que realmente necesitan a través de la guardia de emergencia. Bueno, clarísimo Liliana. Bueno, recordarle a la gente entonces el servicio que está disponible de lunes a viernes y no necesariamente tienen que sacar turno y esperar. No, la verdad que en la actualidad tenemos turnos disponibles, tenemos turnos espontáneos disponibles, la mamá tiene que ir con su bebé o con su niño, lo único que siempre le decimos por ahí es que no se tiene que alimentar una hora antes de la atención, entonces por ahí viene la mamá y no se alimentó y se tiene que ir, por eso no se le atiende en el momento, pero si no se le da, tratamos de que ningún paciente se vaya o sin ser atendido o sin un turno. Y después de la atención ya el quinesiólogo que lo atendió le da el siguiente turno para el otro día. Hasta la alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!